Un pasajero que llevaba en la cara una prenda íntima femenina, concretamente una tanga roja de encaje, en lugar de un cubrebocas, fue obligado a abandonar el avión en el que iba a viajar desde el aeropuerto internacional Fort Lauderdale, Hollywood, en el sur de Florida, a Washington. Adam Jen, residente de Cape Coral, Florida, afirmó al canal de televisión 7 de Miami que usó la prenda al abordar el vuelo este miércoles 15 de diciembre para mostrar públicamente su descontento con la obligatoriedad del uso de cubrebocas en los viajes aéreos para prevenir contagios de COVID-19. Estaba tratando de ilustrar este absurdo. Llevar una prenda íntima de mujer en la cara me pareció perfecto, dijo Jen al medio de comunicación. En un video publicado por el canal 7 se ve como una azafata se acerca a Jen y le dice que va a tener que abandonar el avión. Cuando él pregunta la razón, ella responde por no cumplir la ordenanza sobre el uso de cubrebocas. Después otro pasajero, en solidaridad con Jen, se levanta de su asiento y camina por el pasillo del avión, mientras se quita la mascarilla y dice que es auténtica. Jen no solo fue expulsado del vuelo sino que recibió una carta de United Airlines, la compañía con la que iba a viajar desde Fort Lauderdale a Washington, en la que se le comunica que está vetado en todos sus vuelos hasta que un comité se pronuncie sobre el incidente. Adam Jen contó a otro medio que la aerolínea le devolvió lo que pagó de su pasaje y pensaba intentar volar nuevamente con otra compañía este jueves 16 de diciembre. En una entrevista con NBC2 News, Jen se comparó con la afroestadounidense Rosa Parks, ícono del Movimiento por los Derechos Civiles, que se negó a ceder su asiento a un blanco en un autobús de Alabama en 1955. Según la Administración Federal de Aviación, que investiga los incidentes con pasajeros rebeldes en los aviones, hasta el 14 de diciembre de este año, las aerolíneas han hecho 5.664 denuncias.